Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que la cantante barranquillera Shakir en un reciente box de su cuenta oficial de Instagram, la reconocida cantante y superestrella internacional ha dejado a sus seguidores encantados con su grasa y simpatía, mientras que canta una canción en inglés, en la historia se muestra relajada y deja ver su capacidad de ser espontánea, no es la primera vez que la cantante de Acróstico utiliza Instagram para compartir detalles de su trabajo y vida personal con millones de seguidores en la plataforma, Shakira se ha convertido en una de las celebridades más influyentes en las redes sociales, demostrando que su éxito trasciende fronteras y plataformas, no es la primera vez que la de Barranquilla nos manda indirectas a todos los seguidores, la canción que está cantando Shakira para los que no saben es de un rapero que se llama 21 Sabax, la canción se llama Bal Yu Yu, el rapero en su canción quiere decir que el protagonista reflexiona sobre su relación pasada con su pareja, a quien siente que ha sido infiel y ha traicionado su confianza, valora la lealtad por encima del amor y se da cuenta de que el amor puede ser fugaz, a pesar de su dolor está decidido a seguir adelante sin su pareja y centrarse en su propio éxito, desea que el amor de su compañera no se desvanezca y se pregunta si ella seguiría a su lado si tuviera menos dinero, que nos habrá querido decir Shakira con la canción, la artista es una mujer demasiado inteligente y muchos seguidores saben que ella no da puntada sin dedal, mientras sus seguidores esperan con ansias los nuevos trabajos de la cantante, Shakira sigue demostrando porque es una de las artistas más queridas y admiradas en la industria musical, su talento, carisma y autenticidad la convierten en una figura única que ha dejado una huella imborrable en la música latina y en el corazón de millones de personas en el mundo, podemos también verla que se han filtrado unas fotografías en Malibu con unos fans y con su amiga Maite, Shakira como todos sabemos está creando música que nos sorprenderán a todos sus seguidores, que piensan mis amigos y seguidores, déjame saber tus comentarios adiós y y y y y y